Las naciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros no podemos concebirnos como mapuches sin tener tierra, sin tener territorio y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano, van de la mano en la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros no podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!